TARCOR GAY Y OK Esto se llama TARCOR GAY Es un canal dedicado a videojuegos y rap plays Dancing on the beat Soy un ser oscuro conocido como Enderman Provoco mucho miedo, vengo desde el mal Soy temido por todos en todo Minecraft Mírame a la cara y no lo contarás Solo me verás debajo de la noche oscura Me teletransporto y aparezco justo detrás tuya Para vencerme no lo vas a tener fácil Soy una criatura tan fuerte como ágil Vengo de otro planeta solo a molestar Y está bastante claro que no tengo ni un solo rival Puedo robar todos los bloques de tu propiedad Te perdonaré la vida si te pones a llorar Enderman Seré protagonista de tus pesadillas Si me tienes delante te arrodillas Enderman No queda tiempo para todo